Música Comienzan los trabajos de manera preventiva en desasolves en los canales de nuestro municipio. El Departamento de Desarrollo Rural, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, dan arranque en los trabajos de limpieza y desasolve en los canales pluviales de nuestro municipio. Así lo explica el Director de Obras Públicas, Sergio Díaz de Chauri. Estamos haciendo de manera preventiva la limpieza de canales. El día de hoy empezamos en que está aquí a un costado de lo que es la secundaria, ya que es una de las arterias principales, de las cuales nos ayuda mucho al desahogo de las aguas pluviales. Igual también de las presas, la salida del agua también es esta, este es uno de los canales principales, el cual conduce hasta lo que vendría siendo la laguna. El día de hoy tenemos ya el inicio con la máquina, de que es aquí propia del municipio, mas sin embargo estamos esperando tal vez el arribo de una o dos más, para poder limpiar desde aquí hasta lo que vendría siendo la laguna, como lo hemos estado mencionando. Por parte de Obras Públicas también, estamos haciendo la limpieza de algunos canales aledaños que vienen también desde la cabeza de Juárez hacia acá, que también conducen exactamente a este punto. Pues como vemos y sabemos justamente, esa es la arteria principal del municipio, la cual tenemos que hacer una limpieza continua para evitar estos problemas en temporal de lluvia. Por ahí Protección Civil, estuvo haciendo un recorrido en Protección Civil del municipio con la del Estado para ver los problemas y puntos de conflicto, pero si alguna persona de la población tiene conocimiento de algo que no hemos podido detectar nosotros, pues mucho gusto también lo estamos atendiendo. Aquí también otro de los puntos que cada año tenemos que hacer la limpieza correspondiente es en la Zacarías Navarro, también es uno de los canales, y ya estamos también empezando a trabajar con ello para posteriormente dar una mejor atención a la ciudadanía en este sentido. ¡Gracias!